Si me preguntan en que estado es en el que ando, el de piedad no es tengan seguridad y aunque en mi casa estén con pin de ledomex, me creo chilango pues se enfrenta ese de mex Si me preguntan en cual barrio es donde vivo, yo solo digo que a orillas de esta ciudad pues los del centro algunos salen con sus cuentos que mi casa está re lejos queriendo menospreciar no hay cosa fea de vivir en las afueras de esta urbe tan moderna, dejen ya de molestar ¿De dónde vengo yo? Pues ahí le va Yo soy de Catepec, donde el viento da vuelta, yo soy de Coajimalpa, de astillas de madera Yo vengo desde Tlahuac, donde recojo algas, en Chalco vivo yo, un charco en el bordón Al Juan vengo yo, lugar de tierra firme, soy de Desahualcóyotla, huyo mi canción Yo soy de Coyoacán, en donde hay coyotes, yo vengo de La Paz y vengo en Sotepaz En el estado de la ciudad de México, caray, igual de mexicanos, dos de aquí y los de allá En el estado de la ciudad de México, caray, tan solo mexicanos que más da Si me preguntan que por dónde está mi hogar, sin vacilar respondo con tranquilidad Que esté en un pueblo donde hay magia y tradición, comunidad con mucha historia y gran honor Si me preguntan si en el campo o en ciudad, sinceridad, hablo con la verdad Me vale gorro si es distrito o es estado mexiquense o chilango, güey, yo soy de aquí y de acá Sabemos muchos con orgullo que decimos ambos lares rifan chido, sea o no la capital Que de dónde soy, pues ahí le va Yo soy de Tlalnepantla, del centro de la tierra Yo soy de Iztapalapa, en aguas de las piedras Vengo de Juan Paco, de caza de serpientes Escapotzalto soy, del oro vivero soy Yo soy de Huixilucán, donde comemos flores Soy de Xochimilu, soy del campo de las flores Yo vengo de Naucalpan, viene en su pobre casa Yo destacando soy, de caza de las a En el estado de la ciudad de México, caray Igual de mexicanos los de aquí y los de allá En el estado de la ciudad de México, caray Tan solo mexicanos, ¿qué más da? En el estado de la ciudad de México, caray Igual de mexicanos los de aquí y los de allá En el estado de la ciudad de México, caray Tan solo mexicanos, ¿qué más da? Y arriba el norte de la ciudad Arriba, Juan Tipe Arriba, Juan Tipe